Este viernes, ¿para qué vas a coger el coche? Yo sí, yo sí, yo sí. Si ya tienes la fiesta en casa. ¿Ya? Ya. Con Andy Lucas, Anabel Dueñas, Diego Benjumea y Camela. Menuda noche de carnaval y diversión, vamos a montar en Canal Sur. Lo tengo que conseguir. Con mi super rayo. A punta manera, chiquillo, ¿eh?